En las últimas 24 horas, 138 personas migrantes han sido rescatadas por salvamento marítimo cuando viajaban a bordo de tres embarcaciones en aguas próximas a Canarias. Han sido trasladadas al muñe de Arguineguín en Gran Canaria y al de Recife en Lanzarote. Entre ellas hay varias mujeres y menores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Asociación Internacional de Juristas por los Derechos del Sáhara Occidental denuncian lo que han calificado como una violación de derechos fundamentales por parte de Marruecos. Las abogadas Inés Miranda y Dolores Travieso sostienen que las autoridades marroquíes les impidieron la entrada a la YUN, donde pretendían realizar un seguimiento del Estado de Derechos Humanos de la población sahara. Y lo que ha sucedido ha sido que Marruecos ha impedido por la fuerza que pudiésemos bajar del avión y ha impedido que pudiésemos ejercer este derecho de libre tránsito. En un territorio sobre el que no tiene competencia, recordemos que España es la potencia administradora del territorio. Coalición Canaria y PP han firmado hoy el pacto para gobernar el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con José Manuel Bermúdez como alcalde. El PP suma las áreas que ya gestionaba y lo hace también sumando la de Sociedad de Desarrollo. La ciudad con este acuerdo va a mejorar, va a progresar y vamos a tener dentro de cuatro años un Santa Cruz mejor del que tenemos hoy. Este es un acuerdo sólido y eso es para ponernos, insisto, contentos y orgullosos. Estos diseños están inspirados en la cultura senegalesa Bamba, que así se llama la firma. Es un proyecto que nace en Canarias con raíces africanas y con la que se genera economía local. Detrás de los diseños están dos hermanos senegaleses, una fincada en Gran Canaria y el otro en Senegal. Hace apenas una hora han comenzado las fiestas del Valle de Agaete Gran Canaria en honor a San Pedro. Rubén Castellano además lo han hecho con la tradicional subida de bandera. Sí, el Valle de Agaete se viste de gala por sus fiestas patronales en honor a San Pedro. Unas fiestas que comienzan hoy con el izado de bandera y con mucha música y que tendrán como punto fuerte la bajada de la rama desde Tamadaba. Vamos a despedir la semana con más nubes que nos podrán dejar algunas precipitaciones en algunos puntos del archipiélago. Isaías Santana nos da un adelanto de la previsión. Mañana domingo aumentará la inestabilidad en las islas, tendremos más nubes que hoy serán de tipo bajo, de tipo alto y también nubosidad de evolución. Estas últimas nos podrían dejar algunos chubascos durante la tarde en islas como La Palma, El Hierro y Tenerife. De momento seguiremos con poco viento respecto a las temperaturas, las más agradables las encontraremos cerca del mar en la costa. Les ampliamos todos los detalles, como siempre, en unos minutos en el Espacio del Tiempo. La Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental denuncian que las autoridades marroquíes han impedido de manera violenta la entrada de una comisión para la observación de los derechos humanos en el Ayun. Las abogadas Inés Miranda y Dolores Travieso tuvieron que regresar a Gran Canaria sin poder bajar del avión en el aeropuerto marroquí, según relatan. Intentaban realizar un trabajo de seguimiento de los derechos humanos de la población saharaui. La asociación ha informado al gobierno de España de una violación del libre tránsito. Marruecos quiere no tener ningún testigo de la violencia que está infiriendo al pueblo saharaui con la ocupación y directamente con la guerra y con las torturas permanentes. Queremos denunciar la situación que Macfuda, una mujer que está siendo perseguida y representa también lo que está sucediendo con toda la población saharaui. Y esto ocurría hoy en un vuelo entre Gran Canaria y Casablanca. Un ciudadano de Guinea Conagri permanece en el suelo de un avión de Royal Air Morocco en el que iba a ser repatriado. Pese a que la compañía insistía en seguir adelante con el trayecto, varias llamadas al 112 por parte de los pasajeros y de la intervención de los agentes españoles, que estaban custodiando a la persona que iba a ser deportada, consiguen parar el avión cuando ya había enfilado la pista, pues temían por la vida de esta persona. En estos momentos el ciudadano guineano se encuentra en buen estado de salud a la espera de solicitar protección internacional. Que esta persona que no quiere ser devuelta, pues se tira al suelo, que está en el suelo llorando, diciendo por favor prefiero que me matéis a tener que ser devuelto a mi país, por favor dejadme aquí. Porque sabe lo que es sobrevivir al mar, sabe lo que es el dolor de cruzar todo el desierto para que después sea devuelto. El salvamento marítimo ha rescatado a 138 personas migrantes en las costas canarias en las últimas 24 horas. Viajaban en tres embarcaciones. Anoche 35 personas fueron auxiliadas y trasladadas al muelle de Arquineguín en Gran Canaria. En ese mismo muelle desembarcaron este mediodía 50 personas migrantes, entre ellas 20 mujeres y 9 menores. El tercer grupo era rescatado a bordo de una neumática en aguas próximas a Lanzarote. Todos se encuentran en aparente buen estado de salud. Médicos sin frontera alerta de la muerte por cólera en campos de refugiados en Kenia. La capacidad se ha desbordado con unas 300.000 personas en tres complejos que además no cumplen con los niveles mínimos de salubridad. El riesgo de contraer enfermedades infecciosas es muy elevado, según advierte la organización. Médicos sin fronteras alerta de una posible catástrofe sanitaria en los campos de refugiados de Dadaf en Kenia por las condiciones insalubres y el hacinamiento de las personas refugiadas. Ha alcanzado niveles de población muy altos, mucho más altos que los que estos campos pueden hospedar. Más de 300.000 personas en estos campos, una cifra que se traduce en muy poca accesibilidad a los servicios más básicos como el agua potable para el consumo y el saneamiento, lo que genera graves problemas de salud. Hace meses dijimos el riesgo de cólera es muy alto. Habría que intervenir ampliando el acceso a agua potable, a servicios de higiene y a letrinas. Lamentablemente esto no ocurrió y el brote de cólera se ha materializado. En 2023 no tendríamos por qué estar hablando de epidemias de cólera. Debe de ser inaceptable para todos en el mundo y para la comunidad internacional que tengamos muertes de cólera reportadas en campos de refugiados. Una enfermedad prevenible si se dieran los servicios necesarios. Servicios básicos a agua potable y letrinas e higiene no están siendo garantizados para la población refugiada. Si la situación no se corrige podrían surgir otras epidemias de enfermedades más severas como la hepatitis E. Desde Médicos Sin Fronteras solicitan ayuda internacional. Las Palmas de Gran Canaria es la primera ciudad de Europa en celebrar una particular FASMUB a favor de Ucrania. Consiste en una cadena humana de unos 600 metros donde los participantes sujetan unas cintas con los colores de la bandera como símbolo de libertad y del fin de la guerra. Una acción donde también se ha querido apoyar a las fuerzas ucranianas en la contraofensiva que el país realiza para recuperar los territorios ocupados por los rusos en estos 15 meses de guerra. Próximamente se sumará a esta iniciativa Santa Cruz de Tenerife. Queremos hacer un homenaje al país por la lucha que está haciendo y también recordar que al final los colores que tiene la bandera de Ucrania ya no solo simbolizan la bandera del país sino también la libertad. En clave postelectoral, semana de conversaciones y negociaciones entre partidos para conformar gobiernos en las distintas instituciones canarias. Esta mañana PP y Coalición Canaria han revalidado su alianza en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. José Manuel Bermúdez repetirá como alcalde. Coalición Canaria y el Partido Popular han firmado un acuerdo de gobernabilidad para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. José Manuel Bermúdez repetirá como alcalde, mientras que Carlos Tarife estará al frente del área de servicios. De esta forma se rehace el pacto del pasado mandato en la capital. Hemos firmado un gran acuerdo para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos de la ciudad y créanme que soy muy optimista con respecto a los próximos cuatro años. Los populares, además del área de servicios, estarán al frente de otras como urbanismo, cultura, deportes y como novedad respecto al anterior gobierno, promoción económica, turismo, comercio y la sociedad de desarrollo. Es un acuerdo que tiene siete ejes de acción, donde nos vamos a centrar en que la ciudad esté más dinámica y dé más oportunidades para la creación de empleo y mejorar la calidad de vida, insisto, de todos los chicharreros. Por su parte, Coalición Canaria, además de la Alcaldía, se hará cargo de asuntos sociales, infraestructuras, seguridad y movilidad y el organismo autónomo de fiestas, entre otras. Con este acuerdo se imposibilita la gobernanza del Partido Socialista, fuerza ganadora de los últimos comicios locales. El acuerdo cerrado en el consistorio tenerfeño es el último de la primera semana postelectoral. En San Cristóbal de la Laguna, el socialista espera seguir gobernando. Contacto directo con todas las formaciones políticas y a partir de ahí estudiar lo mejor para la ciudadanía del municipio de la Laguna. En Guía de Isora, la nacionalista Ana Dorta será la nueva alcaldesa tras firmar un acuerdo con el popular Carlos Álvarez. Se pone así, fin al gobierno socialista. En Gran Canaria, los primeros ayuntamientos en rubricar un acuerdo han sido en Ingenio, en el sureste, Forun Drago Nueva Canarias y Somos Partido Popular. En Ingenio, los últimos 40 años ha sido el Partido Socialista quien ha obtenido siempre los mejores resultados. José Miguel Bravo de la Laguna será el nuevo alcalde de Santa Brígida tras un pacto entre Ando Sataute, Partido Socialista y Unidos por Gran Canaria. En Valsequillo, Asecesión de Barrios Asba y Coalición Canaria firman, según dicen, un programa para el progreso en el municipio. En Fuerteventura, Alternativa por Antigua Nueva Canarias, Asambleas Municipales de Fuerteventura y Partido Socialista revalidan el acuerdo firmado hace cuatro años. Y dependiendo de los acuerdos en clave regional, los concejales electos de Coalición Canaria y Partido Popular en Arrecife y Teguis en Lanzarote esperan cerrar un pacto. Y justo en la semana en la que el INE ha dado a conocer los datos de turismo en España, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, visitaba esta mañana el parador de La Gomera. Allí ha aprovechado para poner en valor la gestión que ha hecho el Partido Socialista durante esta legislatura y ha destacado la necesidad de seguir avanzando en materia de turismo. Ya superamos los datos pre-pandemia del 2019, tanto en gasto en destino, pernoctaciones como en número de turistas. Presentamos unos números fabulosos, extraordinarios en España, también en Canarias. Pero somos conscientes de que en los próximos años tenemos que seguir esforzándonos, colaborar en el ámbito público y privado y seguir avanzando como destino líder. Atasgo kilométrico en La Palma por un accidente entre dos vehículos que se produjo esta mañana en la carretera que va hacia la cumbre. Dos hombres resultaron heridos leves, fueron trasladados al Hospital Universitario de la Isla. El cambio climático ya es una realidad. En Canarias los científicos alertan sobre las olas de calor marina que son cada vez más intensas. El aumento de la temperatura del agua comienza a afectar al ecosistema marino. Sargos, pulpos o viejas cada vez se ven menos. Igual que ocurre con una ola de calor atmosférica, las olas de calor marina son episodios atípicos en los que la temperatura del agua del mar alcanza unos valores extraordinariamente altos. Un fenómeno que se produce cada vez con más frecuencia y mayor intensidad en las islas. La hora de calor marina sí que empezó más o menos a finales de abril, principio de mayo y hace dos semanas o unas dos semanas adquirió como una intensidad severa. Ahora mismo sí que es una intensidad fuerte. Se está viendo por la disminución de la pesca de ciertas especies destinadas al comercio aquí en Canarias. La vieja cada vez se ve menos en zonas costeras. En costas, por ejemplo, de Goma Lagomera no ves salmonetes, no ves apenas ceifías o sargos en ciertas costas que antes habían. Los meros cada vez desaparecen más, los pulpos cada vez desaparecen más. También está el problema de todas las especies exóticas que están llegando, bien por aguas de lastre y que llegan aquí a ecosistemas marinos canarios y que si la temperatura del agua se los permite, pues se instalan y desplazan a las especies nativas o especies de los ecosistemas canarios. Un fenómeno global que no solo afectaría al ecosistema marino, sino también a la atmósfera, abriendo las puertas a fenómenos tormentosos más intensos. Para impedir que se asfalte la pista de acceso al Teneguía, en La Palma, un grupo de vecinos se ha unido para recopilar firmas. Aseguran que es innecesario y que daña el paisaje. Bajo este lema buscan apoyos en la plataforma change.org. Recogen más de 1.800 firmas para proteger el Monumento Natural Volcanes de Teneguía en Fuencaliente. Lo que se pretende aquí es asfaltar la pista de acceso al Monumento Natural de Teneguía y nosotros nos oponemos completamente a que se asfalte este espacio. Esta propuesta ha generado preocupación entre la ciudadanía, que solicitan se proteja y se ponga en valor el patrimonio. Y es que parte de esta pista conforma el sendero de la Ruta de los Volcanes. Consideramos que es templo de Fuencaliente, que da nombre a todo lo que hacemos en este municipio y que debemos protegerlo. Aquí es donde el Fuencalentero se conecta con su tierra y con el lenguaje de los antiguos. El viticultor es el que lleva aquí antes del Teneguía cuidando este espacio como jardinero de toda la vida. Y no se lo ha tenido en cuenta, hay muchos que están en contra de este asfaltado. A mí me gusta así como está, no lo conozco más, ni mejor ni peor, pero a mí no me gustaría que lo cambiarían. Creo que sería un atraso, la verdad. En proceso de licitación de obra, los vecinos de Fuencaliente confían, se paraliza el proyecto. Más de 500 días pasó Beatriz Flamini aislada en una cueva en Granada. La deportista de élite ha contado hoy su experiencia en Tenerife, en el Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente de Canarias. Lo hizo ahí, en Buena Vista del Norte. Es el momento en el que Beatriz Flamini salía de una cueva de Granada después de más de 500 días aislada. Sola, sin luz y a 70 metros de profundidad. Su propósito personal y deportivo. Llevo 10 años trabajando la soledad y he de confesar que si yo me hubiese metido en la cueva sin haber tenido este trabajo previo, no lo hubiese conseguido. La deportista de élite vivió todo ese tiempo sin contacto humano y sin saber nada del exterior. El agua y la comida se la hacían llegar. Era yo la que sacaba las notas o la que sacaba tarjetas de hoy estoy bien, hoy 10 paquetes de café. Estás en un sitio estilo. El cuerpo de forma natural sabe que tú ahí no puedes estar. Un ser humano no puede vivir en el interior de una cueva. Entonces constantemente te está pidiendo salir, salir. Pero aguantó y batió ese récord y cuando le preguntamos qué es lo que más echa de menos de su experiencia... Todo. Todo. Y sobre todo la quietud. Porque para lo que nosotros supuso un año y medio, para Beatriz fue un rato, una noche larga. Grabó todo su recorrido para enseñarlo al mundo. Todo ello lo ha contado en el Festival FICMEC en Tenerife. Detrás de la firma de ropa Bamba hay un proyecto ético y familiar entre Canarias y Senegal. Genera economía local y comercio justo sin intermediarios. Además apuesta por el reciclaje de tejidos con una técnica tradicional senegalesa. Esta tarde sus diseñadores mostraron la colección en Casa África. Son los diseños de la marca Bamba, una producción que hacen dos hermanos senegaleses. Amar desde Canarias envía las propuestas al taller que tiene su hermano en Senegal. Creé un proyecto yo con él y ahora tengo una marca, es su nombre Bamba. Yo elegí las telas desde Senegal, él me manda muchas telas aquí por foto, yo elegí las telas que yo quiero, él le manda el diseño que yo quiero, él las cose ahí y me las manda para acá. Un diseño que a través de tejidos recoge su cultura, sus tradiciones, pero también moda sostenible. En este taller reciclan restos de telas dándoles una segunda oportunidad. Este tipo de trabajo me gusta mucho porque me relaja mucho, es mi cultura, me da el placer trabajar con algo de mi país, es poner algo de mi país. Vende sus diseños a través de redes sociales, pero su objetivo ahora es abrir su propia tienda de ropa en las palmas de Gran Canaria para dar a conocer su marca. Un año más el municipio Gran Canario de Mogán ha celebrado la romería ofrenda a San Antonio el Chico. En esta nueva edición han participado 15 carretas y 15 agrupaciones folclóricas, una romería donde han podido disfrutar vecinos y turistas, pero donde ha sido obligatorio ir con la vestimenta típica canaria, una fiesta que ha sido transmitida en directo por Radio Televisión Canaria. Bienísimo estoy, bueno, que ya me estoy saliendo de la felicidad que tengo. Ella de hace unas horas las hace un artesano de la reina golosa de aquí del tablero de Maspaloma, el hojaldre es fresco. Esto se lleva para los bancos de alimentos y las flores que es tradición de traérselas a San Antonio. Otra romería se ha vivido hoy en Fuerteventura. La romería del Tanquito es una de las más curiosas de la isla, entre otras razones, porque hay que subir a la Virgen por la montaña. La edición ha contado con una gran participación. Desde bien temprano los fieles salían desde el Cardón para acompañar a la Virgen. Hay quienes repiten, año tras año. Soy de aquí, de Cardón, del pueblo y cada día, cada año mejor, la verdad. Soy del pueblo, llevo toda la vida viniendo. Yo desde que nací estoy aquí. Y otros que se estrenan hoy. Mi amiga es la primera vez. Yo hice la primera vez que subo y tal, me encanta. Lo que es la romería, sí, la primera vez que subo. Gente de toda la isla acude a esta romería. Una fiesta muy encantadora y con mucha gente y lo nuestro, esto es lo nuestro. Pasarlo bien y la música, todo lo nuestro, lo nuestro, lo que nos gusta. Y también se unen los que vienen de fuera. Todos los que venimos de fuera, pues evidentemente lo disfrutamos al igual que ellos. Algunos vienen preparados para subir la montaña del Tanquito. Estamos preparados, caminamos, caminamos todos los días. Por lo menos 10 kilómetros. A mí no, porque lo suelo hacer, pero sí, la cuesta suele, bueno, cuesta un poquito. Pero también hay quien ya no puede más a mitad del camino. Estoy cansado. Una parada para venerar a la Virgen. ¡Viva! Y seguir hasta la cueva para esperar su llegada. ¡Viva la Virgen del Tanquito! ¡Viva! Una romería muy especial que despierta muchas emociones. Sientes muchas cosas que no te puedo explicar, pero es la cosa más bonita del mundo. Y otra localidad que está de celebración es el Valle de Agaete, en Gran Canaria. Hoy comienzan sus fiestas patronales Rubén Castellano. Son unas fiestas además que tienen como acto central, como acto principal, esa rama de San Pedro. Sí, hoy comenzaba estas fiestas en honor al patrón del Valle de Agaete, San Pedro, con el tradicionalizado de bandera, música y también pasacalles. Ahora mismo hay anotación en directo en esta plaza de San Pedro. Y a partir de las 11 de la noche comenzará la primera verbena de las fiestas. Pero estas fiestas tienen como punto principal la bajada de la rama, en la que los vecinos de San Pedro suben hasta Tamadaba, cortan las ramas, las bajan, las bailan. Hay quien dice en el pueblo que ese día Tamadaba baja al Valle de Agaete. Para el pueblo supone una mezcla de todo, de alegría, de sentimiento, de reencuentro. La bajanza de toda mi vida, eso es emocionante. El Tamadaba se traslada por unos momentos, unas horas aquí a las calles de San Pedro. Pues en Estados Unidos el donut tiene su día propio. Aquí en Canarias, en concreto en La Homera, se elabora de una manera muy particular. De hecho, se ha convertido en uno de los dulces favoritos en la isla. En los 365 días que conforman un año se elaboran en todo el planeta más de 30 millones de donuts. Es que soy tan rico y tan dulce. Y aunque si bien es cierto que Estados Unidos es el país que elabora una mayor cantidad de este delicioso alimento, podemos afirmar con rotundidad que un gran porcentaje de ellos salen de La Gomera. Dijo que no. Para que se hagan una idea, solo en un pequeño establecimiento como este pueden llegar a vender... Como 200 donuts al día. ...sino un poquito más. Unas cifras que no sorprenden para nada porque con todo el respeto al país americano hay algo en el donut gomero que lo distingue del resto, elevando a este producto a una categoría... Especial, es muy especial, hombre. Se nota que es un donut artesanal, que tiene una masa pues súper tiernita. A pesar de que más de uno no quiera desvelar cuál es la clave de este dulce tan sabroso... Mmm, secreto de la casa. Hay quien si nos puede aportar alguna pista. Pues que cuando tú lo aprietas, que vuelva a su normalidad. La flexibilidad esa de la fermentación. Ya lo dice el refranero. ¿A quién le margo en dulce? Pues el donut de esta isla seguro que a nadie. Pues mañana Canarias Escultura pone el foco en el trabajo de Cecilia Domínguez Luis, la poeta premio Canarias de Literatura de 2015. Hace repaso de su obra y sobre todo de su particular manera de entender la vida. Premio Canarias de las Letras en 2015. Presidenta del Ateneo de la Laguna entre 1999 y 2001. Narradora incansable y muy especialmente poeta. Cecilia Domínguez Luis es una de las voces que conforman la identidad cultural canaria actual. Y no cabe duda que nuestra manera de hablar es también nuestra manera de sentir. Entonces yo pienso que nuestra identidad está en el lenguaje. En primer lugar yo me siento insular, profundamente insular. Pero como los insulares que decían que el mar era una barrera, para mí es un camino. Como mujer, como poeta, como escritora, ha tenido que luchar contra prejuicios y negaciones constantemente. Carácter, eso sí, no le ha faltado nunca. Resulta que me encontré con un grupo de hombres y mujeres, no crean, en la calle. Me rodearon, me preguntaron que si había sido yo el premio Pedro García Cabrera. Dije que sí. Y me preguntaron que con cuántos del jurado me había acostado. Yo dije que con todo. Las palabras de la genial poeta, este domingo a las 10 de la mañana, en Canarias Escultura. Gran Canaria cuenta con una red de miradores gestionados por el Cabildo y los ayuntamientos. Ventanas que muestran la orografía de la isla, que sirven además como reclamo turístico. Desde el Mirador de Montaña Alta, en Santa María de Guía, se puede hacer un recorrido visual por la naturaleza, en un entorno privilegiado, con vistas a la costa norte, a las cumbres y medianías. En la costa noreste se encuentra el Mirador del Faro de Sardina, en Galdar, con intervenciones mínimas en el paisaje. Instalado dentro de lo que fue el cráter del volcán de la montaña de Arucas, este observatorio natural no sorprende con estas imágenes del Teide. Una vista panorámica de las palmas de Gran Canaria, de la caldera volcánica de Bandama y de gran parte de la zona noreste de Gran Canaria, es lo que ofrece el Mirador del Pico de Bandama. Este es uno de los más conocidos y fotografiados de Gran Canaria, el Mirador de las Dunas de Maspaloma. Es algo exclusivamente nuestro y como nuestro que es, también hay que cuidarlo y conservarlo. Ver esto es un lujo. Ventanas que se asoman a la cambiante orografía de Gran Canaria convertidos en reclamos turísticos. ¡Gracias por ver el video! Y damos un salto para asomarnos a otro de los miradores que nos ofrecen, que nos permiten disfrutar de los bellos paisajes de nuestra tierra. Es el Mirador de Isora, en el Hierro, a vista de pájaro. Desde ese punto se puede observar el segundo accidente geográfico más grande de la isla. Tiene casi mil metros de caída libre. Con estas imágenes, Aéreas nos despedimos. Enseguida información deportiva y luego del tiempo. Volvemos mañana. Sean felices. Shackled by your love, holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. Good morning. And there we are. It's over. Subtitulado. Especial. Episode 116. Gracias por ver el video.